Bienvenidos sean a las misiones de la semana 4 El día de hoy vamos a hacer esas pequeñas misioncitas para poder subir de nivel Y vamos a formar una ruta muy específica Vamos a empezar y vamos a ir a la casa que se encuentra en esa ubicación Venimos con este compa porque este compa nos vende el rifle láser de 3 rayos Y necesitamos hacer mil puntos de daño con este rifle Uy, muerto desde acá arriba Bueno, nos llevamos la misión de Metallica Venga, doble muerte, eh Mirad, en automático terminamos la misión del rifle de 3 rayos Y también la misión de Metallica De sobrevivir hasta que queden 10 personas mientras tengamos un medallón Otra misión nos va a pedir que mejoremos 3 coches diferentes En este caso ya tenemos este Arreglamos el segundo vehículo y nos cambiamos Aquí está, tercer mejora Y con eso nos llevamos nuestra misión, bastante bien Ahora hay otra misión que nos pide improvisar en una ubicación con nombre En este caso, miren, improvisamos aquí en carretes comprometidos Y ya nos llevamos ese estilo Ahí está Y nuestra misión completada Bastante bien, eh Otra misión nos va a pedir que recojamos objetos de rareza azul o superior Para eso cualquier tipo de cosa lo podemos recoger varias veces A ver, no me faltaba recoger muchas cosas Pero si recogemos estas doraditas me deberían de dar la misión Ahí está Y ahora como última misión vamos a tener que buscar al autobús de guerra Porque nos tenemos que hacer 250 puntos de daño Para eso le recomiendo caer al lado Y una vez que caemos al lado le podemos hacer daño con balas Listo Eso ya nos dio una misión Bueno y después de haber terminado esas misiones Vamos a ver que nos llevamos el estilo de Oxy Errumbre Aquí como reggaetonero con su flow blanco Y de las misiones de Metallica nos vamos a llevar el camuflaje Justicia para todos Justice for all Y aparte subimos unos cuantos nivelitos Así que bastante bien esas recompensas